¡Adiós! Adelante. Saludos. Goul, el fanático. Grota. Grota. Tu pasado te persigue como una pesadilla viviente. A mi alrededor también se abren heridas. Los fantasmas de mis amigos vuelven con una malicia impropia. Cada uno de ellos es la voluntad retorcida de esa pirámide. No dejemos que nos distraiga del objetivo. Hallar una entrada. Ahora estamos juntos en esto. Nada puede detenernos. ¿Qué has visto? ¿Qué te trae por aquí? Eres. ¿A dónde vamos? ¿Qué te trae por aquí? 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 Lo noto. ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué? El auténtico poder de la esencia de la pirámide? ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué? ¿Qué te trae por aquí? La devoción? ¿Qué te trae por aquí? 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 ¿Qué trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué te trae por aquí? ¿Qué trae por aquí? ¿Qué trae por aquí? ¿Qué trae por aquí? ¿Qué trae por aquí? ¡No! ¿Qué trae por aquí? ¿Habéis encontrado más esencia? Sí, una exclusiva de esta pesadilla. Vaya, descubriremos sus secretos juntos. Hasta entonces, la colmena aguarda dentro del bastión Escarlata. Infórmame de todo lo que encuentres. ¿Hay algún? A trabajar. La colmena sigue siendo peligrosa. Reza para que no tengamos que volver a aprender viejas lecciones. Llévate esto. Los cazadores siempre me pilláis por sorpresa. Por favor, no me presiones. Poderosas energías emanan del bastión Escarlata y su gran torre. Un poder como no habías sentido nunca. Dentro encontraremos inmundos rituales y con suerte, también la magia de la colmena que necesitamos para crear más armaduras. Creíme que la colmena prefería sus fortalezas bajo tierra. ¿Por qué construir una torre? Pensábamos que era ceremonial. La vanguardia monitorizó su construcción, pero tenían mayores preocupaciones. Insensatos. La energía que emana de esa torre sugiere otro propósito. Un que amplifica la magia de la colmena. Quizá la colmena logre aquí su inmunidad a las influencias de la pirámide. ¡Espera! 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 ¡Vemos a una de las hijas de Crota. Hasladun. Debe de ser ella. Solo ella podría causar las emanaciones del bastión. Nadie la había visto desde la caída de Crota. Si está viva. Si está aquí. Sin duda los designios de la colmena son oscuros. Debemos interrumpir los rituales de la torre, sean cuales sean, y Hasladun debe ser eliminada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Lo sientes de la misma manera que yo? Un odio tan puro e intenso como la luz del sol que baña tu piel. Asladun sabe lo que eres. Lo que has hecho. Te vio despedazar a Crota, a Oryx y a Omnigul. Y está ansiosa por devolver ese dolor. Ope! Algo cruz sonido. ¡Gracias! Eres, hemos llegado al centro del bastión. Asladun ha subido a la torre. No tiene otro sitio a donde ir. ¡Seguid con la caza! ¡No debéis dudar ni rendiros! Se están acumulando poderosas energías sobre ti. Una enorme expectación. Asladun espera tu llegada. No se estaba retirando, sino haciendo deseos. ¡Gracias! 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 Se está tomando muchas molestias para saldar una disputa. Pero la venganza puede ser muy reconfortante. Lo sabemos tan bien como ella. Es más que una disputa. La seriste a ella y a la colmena de una manera imposible de sanar. ¡Gracias! 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 Bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!